Bienvenidos a este kit de emergencia en defensa propia. Mi nombre es Erika de la Vega y les digo de una vez que agarren lápiz y papel y estén dispuestos a parar este episodio de vez en cuando para que no pierdan detalle de toda la información que nos comparte mi invitada de hoy. Nathalie Marcos. A ver, les cuento de qué va esto hoy. Nathalie es considerada una de las nutriólogas funcionales más importantes de México. Es experta en epigenética y longevidad y lleva más de 24 años trabajando en mejorar la relación con nuestro cuerpo. Enfocada eso sí, en el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Porque a ver, lo que decimos a diario, nuestra actividad física, los alimentos que comemos, cómo nos desintoxicamos, a qué estamos expuestos, nuestro equilibrio hormonal, la calidad de nuestro sueño y nuestras relaciones interpersonales forman parte de la rueda de nuestro bienestar. Entonces, en el episodio de hoy, pues hablamos de cómo podemos revertir los años, con qué suplementos nos podemos apoyar para vivir una vida mejor, cómo podemos envejecer sin enfermedades, es decir, sin desarrollar diabetes, Alzheimer, cáncer, cómo podemos manejar el estrés y que el estrés no impacte sobre nuestra salud, por qué la salud de nuestro intestino es tan importante. Hablamos de la importancia del equilibrio hormonal, cómo lo podemos lograr y qué tipo de exámenes nos podemos hacer para saber cómo están nuestros valores, en qué tenemos deficiencias y cómo repararlas. Les cuento además que Natalie es especialista en hormonas bioidénticas y también en anti-aging. Es fundadora de Bienestar, un centro de medicina funcional enfocado en la prevención y acaba de publicar un nuevo libro llamado El método del estrés R. Repara, regenera y recetea tu cuerpo y mente para lograr el bienestar integral que lo puedes conseguir en Amazon. Antes de dejarlos con esta conversación que va a toda velocidad, eso sí, les quiero contar sobre la comunidad en defensa propia. En esta plataforma, donde te invito a que te unas con nosotros, vas a poder tener acceso a los encuentros online que hago con mis invitadas para profundizar sobre las herramientas, sobre nuestras emociones, en esas herramientas que están a nuestra disposición para conocernos cada vez más. Porque para poder hacer cambios, tenemos que conocernos. De eso no hay escapatoria. Entonces, en la comunidad también vas a poder tener acceso a códigos de descuento, a videos exclusivos y, bueno, al apoyo de todo un grupo de gente que estamos ahí para reinventarnos, para apoyarlos, para sumar, para que me puedan dar sus sugerencias, qué otras cosas podemos hacer en el podcast y cómo nos podemos acompañar en el proceso de reinvención. Así que te invito a que formes parte de nuestra hermosa comunidad y vayas directamente en defensapropia.com. En el botón de comunidad tienes toda la información. Ahora sí, los voy a dejar con Nathalie Marcos, que les advierto que habla a mil por hora y que, bueno, está empeñada a que aprendamos no solo a nutrir nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestro espíritu. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Nathalie Marcos, acá en En Defensa Propia, feliz de tener tu libro calentico en la mano. Estoy feliz de estar contigo. Gracias por este espacio. Qué bueno, Nathalie. El método de las tres R, repara, regenera y resetea tu cuerpo y mente para lograr el bienestar integral. Cuando tú empezaste con la medicina, con la nutrición, ¿alguna vez te imaginaste que iba a avanzar tanto y que iban a existir tantas cosas para nosotros poder envejecer dignamente? La verdad, no. Sabía que la nutrición, porque a través de mis hijas que tuve bebés prematuros de un kilo, que estuvieron en terapia intensiva tres meses, yo era nutrióloga de dar dietas para enflacar, y cuando veo que estas niñas no avanzan, no avanzan, le están poniendo Botox y Valium, y así vio en mis hijas, me voy a Estados Unidos con un osteópata y que les da una terapia de masaje, suplementos hace 25 años a dos bebés. Wow. Omegas, probióticos, una dieta antiinflamatoria, y veo los resultados, me doy cuenta del impacto que tiene la nutrición en el cerebro, en el neurodesarrollo, y es donde me lanzo a estudiar medicina funcional a Phoenix y traer a México como pionera estudios de sangre, pero hoy tenemos estudios de popó, estudios de saliva, estudios de bacterias, y cada día vamos avanzando, sensores para medir tu ritmo cardíaco, tu sueño. No, y hoy en día desde los adaptógenos, o hasta los péptidos que estábamos hablando ahora, bueno, y todo lo que ya sabemos que científicamente tiene un impacto positivo en la vida de cada uno de nosotros, el hacer ejercicio, el meditar, el dormir bien, todas esas cosas que antes no se le daba la importancia para ese envejecimiento que no se note. Y poder medirlo, porque hoy lo podemos medir, ¿no? Dos formas. La epigenética, que es la rama que estudia cómo nuestros genes se expresan para bien o para mal. Todos los genes son iguales, todas nuestras células tienen el mismo ADN. La diferencia es cómo expresamos esa genética a través de la epigenética, que es nuestro estilo de vida. ¿Qué le dispara el lado malo a ese genio? Exacto. O el lado bien, el lado positivo. Exactamente. Y ahí es donde podemos medir la edad biológica, cuántos años tiene tu ADN, tu telómero, se está encogiendo o no, cómo están tus procesos de metilación, que tienen que ver con la expresión de estos genes, cómo están tus células stem cells, que son estas células madre que se van extinguiendo con la edad, y lo puedo medir con sangre, y decirte, oye, tú tienes, yo tengo 51, pero tengo una edad biológica de 46. Ay, qué maravilla. Lo cual, mi epigenética, mi estilo de vida, me está funcionando, lo estoy haciendo bien. Exacto. Y se puede revertir. Se puede detener, revertir a cualquier edad. ¿Qué te parece? Siempre. ¿Y qué es lo primero que hay que empezar a hacer? Es una muy buena pregunta. La gente siempre pregunta eso, dame un mapa, como un piezo. O sea, ¿primer paso? Yo creo que escuché una frase que dice, ir a dormir es la mejor forma de regenerarte, y no le damos la importancia. Nada. Entonces, si tú vas a dormir con el celular, con la computadora, con la radiación y el IMF, este electromagnetismo, la luz chafa, pues tu cerebro no se repara. Y si además cené a las 10 de la noche una hamburguesa y unas papas, pues menos. O un chocolate, ¿no? O un chocolate. O un azúcar, que es el veneno, ¿no? Tu cuerpo, ¿qué va a hacer, Erika? Se va a dedicar a la digestión y no a la reparación celular. Ok. Entonces, queremos irnos a dormir tres horas antes con el estómago vacío para que el cuerpo realmente tenga la energía para sanar y hacer una higiene de sueño profundo, ¿no? Checar si te falta melatonina o 5-HTP o GABA o magnesio y ayudarte con elementos positivos, las sales de Epsom, las sales de magnesio, una buena ducha en la noche, apagar tu Wi-Fi para poder tener una relación maravillosa en tu sueño reparativo y profundo. Qué importante, ¿no? Es donde se regenera tu sistema inmunológico también, en tus hormonas. Es increíble que eso sea lo primero que uno tenga que hacer, irse a dormir. Y lo hacen mal. La gente quiere llegar a la casa, ¿no? Trabajar en el celular y apagarlo, tomarse la pastilla y drogarse. Drogarse. No es así, no funciona. Hay que hacer y preparar a nuestro cuerpo un aceitito, el apapacho, la respiración, la meditación, la intención, desconectarnos y ahora sí el cuerpo decirle estoy listo para soltar. Sí. Ahora, después, para ir en profundidad, el dormir, perfecto. El ejercicio también sé que lo recomiendas muchísimo. Además que Natalie comparte muchísima información en sus redes de esas doctoras que lo saltan todo. Que doy todos mis secretos. No, no, increíble. Me desparramo. Y bueno, me imagino que eso es maravilloso porque te llega más gente. O sea, creo que es un efecto multiplicador. Yo creo que sí. Gracias, gracias. Pero que lo dices, la generosidad se devuelve. Pero yo creo que es mi obligación, es mi misión. Yo no puedo quedarme algo que a mí me funcione y no compartirlo porque eso venimos a dar. Creo que es muy importante. Y ahí es donde tú dices el ejercicio. ¿Cuál? Hoy se conoce que el HIIT, el intervalos de alta intensidad es lo que más estimula la longevidad. ¿Por qué? Porque empecemos por la frase, lo que no te mata, te fortalece. ¿Ok? Esos son factores de hormesis. Hormesis son estresores. Tu cuerpo se acostumbra a todo. Es vago. Uso tapaboca, ya no genero microbios, me protejo y mi sistema inmune lo hago vago, lo hago flojo. ¿No? Tú quieres que tu sistema inmune siempre esté alerta. Hay que retar nuestro cerebro, hay que retar nuestro sistema inmune, hay que retar nuestro cuerpo. ¿Cómo lo reto? ¿Cómo lo estreso? ¿Cómo hago que rompe esa adaptabilidad y genere resiliencia? Se adapte a cosas nuevas a través de colores, cosas como, por ejemplo, agua fría y caliente, estos baños de tina y hielo, estresa al cuerpo. El sauna estresa al cuerpo, el infrarrojo, la luz, el ayuno intermitente y el HIIT. Estos intervalos de alta intensidad donde tu cuerpo lo generas un minuto rapidísimo, casi que se te sale la lengua y regresas 30 segundos. Y otra vez, eso estimula estos sensores que se llaman sirtuinas. Las sirtuinas son estas moléculas en nuestro cuerpo, estos factores de estrés que nos protegen ¿para qué? Fíjate qué interesante, para limpiar la basura celular. O sea, nosotros comemos todo el día, desde que nacemos nunca dejamos de comer y esa basura celular se acumula. Y luego no duermo, y luego me estreso, y luego me voy oxidando con la radiación, y el celular, y la contaminación, y los aditivos, y nuestro estilo de vida te oxida, aunque nos protejamos. Sí. Y esas células se llaman células zombies. Se van acumulando, dañando nuestro ADN, se va arañando como si fuera un estambre, y va dañando órganos vecinos. La única forma de limpiar esas células zombies es estimulando las sirtuinas que van a hacer un housekeeping, un barrido, con el ayuno intermitente y con ciertos suplementos que ahorita vamos a hablar, que van a activar esas sirtuinas como el HIIT, que son los ejercicios de alta intensidad y el sauna y el frío. Sí. Tengo tantas preguntas, Dios mío, de mi vida. Ya vamos con los suplementos, pero, tú que atiendes a tanta gente, ¿no? ¿Cuál es el problema recurrente en la mujer y cuál es el problema recurrente en el hombre? Buenísima pregunta. Yo diría que el intestino. ¡Ah! Estoy ahí. Mi segundo cerebro. Por eso, mi libro, Las Tres R's, siempre digo, no puedes tomar suplementos, antiedad, no gastes dinero en péptidos si no reparaste tu mucosa intestinal. ¿Por qué? Porque tú naces con millones de péptidos en tu cuerpo. Estos mensajeros que estimulan, tu insulina es un péptido, ¿sí? Estos mensajeros que van mandando señales de construye tus ladrillos, estimula la hormona de crecimiento, activa la tiroides, pero cuando el intestino se vuelve poroso, impermeable, por inflamación, ¿por qué no masticamos? ¿Por qué comemos alimentos procesados? Se va dañando este filtro, este mosquitero y ¿qué pasa? Dejo de absorber los péptidos de mi cuerpo. Ya. Entonces, estoy tirando a la basura lo mejor. Todo, todo. Entonces, ¿para qué sirve tomar células madre si no hemos empezado por remover un terreno cochino para poder cultivar el maíz? Entonces, yo siempre lo que hago es remover, limpio microorganismos patógenos que todos traen parásitos o cándida o sobrecrecimiento bacteriano, inflamación, disensión, limpio y preparo la mucosa intestinal con ciertos suplementos, una dieta antiinflamatoria, quito el maíz, el gluten, los lácteos, el azúcar, el café, la carne roja, por lo menos tres semanas a un mes, una dieta antiinflamatoria mediterránea, rica en omegas para desinflamar, ¿sí? Y ya que reparé con ciertos herbolarios y ciertos nutrientes, ahora sí el cuerpo está listo para absorber hormonas y lo que tú quieras. Entonces, eso es el intestino roto que creo que eso hoy nos ha llevado a una epidemia de un cerebro roto. O sea, la gente cree que la serotonina de la felicidad se produce aquí o que la B12 se produce aquí. No. ¿Quién se la da? Es nuestro aparato gastrointestinal. ¿Qué le ocurre? Si la microbiota... A ver, ¿para quién comes hoy? Para tus bacterias. Eres 30 trillones de bacterias, de millones de bacterias en tu intestino, en tu lengua, en tu piel, en tu vagina, en tu pene. Y esas bacterias producen felicidad, neurotransmisores, dopamina, atención, buen humor, concentración, vitamina B12, absorción de calcio, absorción de vitamina K, enzimas digestivas, jugos gástricos. Todo eso es la capacidad de eres lo que absorbes, no lo que comes. ¡Wow! Increíble. Ya que preparé el terreno precioso para que ahora sí estés listo, ahora sí, te diría que la segunda fase más importante o la epidemia es el estrés, el cortisol. ¡Uf! Totalmente. Estamos quemados. Quemados completamente, ¿no? ¿Y eso cómo afecta a tu cuerpo? ¿Cómo afecta a tu mente? Tú imagínate que tu cuerpo piensa que estás en una cueva y que afuera hay un león que te quiere comer 24 horas al día. En emergencia estás. En emergencia, en modo sobrevivencia. Entonces, eso hace, uno, que acumules grasa en el hígado, grasa visceral. Tengo que tener hígado graso y grasa para correr y huir y tener mucha reserva porque no voy a tener tiempo de comer los próximos meses que tengo un búfalo o mi suegra o mi marido o mis propios pensamientos atrás de mí. Segundo, el cortisol sube y sube la glucosa. Tengo que sacar azúcar a la sangre y glucosa para tener una emergencia y correr y tener energía rápida. Entonces empiezo a tener resistencia a insulina, prediabetes. Eso además me aumenta mi riesgo de colesterol, hipertensión y otras enfermedades. El cortisol daña tus neuronas. Yo no puedo aprender si tengo un león atrás de mí. Entonces la memoria va ahí. Sí. El sueño tampoco. Tú duermes y tienes un dinosaurio junto a ti. Obviamente que no. Entonces vivir en modo sobrevivencia roba tus hormonas sexuales. Yo en vez de estar produciendo hormonas para reproducirme estoy robándome la progesterona para cortisol, para sobrevivir. Entonces va el apetito sexual, el orgasmo, el líbido. O sea, entonces es interesante porque yo te puedo poner un pelet de testosterona y progesterona y me dice la gente es que no me jaló, no siento que me hizo nada. Claro que no, porque todas esas hormonas se fueron a la hormona del estrés, al cortisol, a desinflamar, a apagar el fuego de tu cuerpo. Claro, entonces, ok, está súper entendido que si no atacas de raíz el problema, no importa los 25 potes de suplementos que tú te tomes todas las mañanas, eso no va a pasar nada. No va a pasar nada bueno, no te vas a reparar, no va a tener ningún efecto. Ningún efecto, y la gente dice es que se me cae el pelo, me estoy tomando la vitamina para el pelo, pero cuando ves que el pelo se te cae, te estresas y más se te cae. También he estado ahí. Ese círculo vicioso es en todo, entonces si no le das estos adaptógenos que hablamos tú y yo, de este descanso a tus glándulas suprarrenales, dices, a ver, te voy a hacer tu trabajo, te voy a dar la shuaganda, la rodiola, el reishi, la shaga, pero además de que te voy a dar estos maravillosos adaptógenos, estos hongos, ¿qué crees? Te voy a enseñar a vivir en modo reproducción. Le vas a decir a tu cuerpo diario que estás ok, estoy a salvo, estoy tranquila, estoy a salvo y esa creencia de cambiar tu mindset, de empezar a reprogramar tus células desde la mañana que amaneces, agradeciendo, cambiando, diciéndole al cuerpo estoy bien, estoy a salvo, estoy protegido, todo está bien y deberíamos de decirlo cada hora. Sí, 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 estoy de acuerdo. Creo que cambia la información porque hoy tus células te escuchan, son personas. No, a mí me parece súper interesante tu enfoque hacia la nutrición, Natalie, porque es eso de que todo está conectado y es muy extraño o no es muy común escuchar a un médico hablarte de esa manera, ¿no? Y creo que deberían empezar por la raíz, ¿no? Porque creo que el trigger, el disparador, el enemigo es el estrés y quién hoy se siente estresado todo el tiempo, en peligro. Todos, todos, absolutamente. Ahora, ¿cómo descubrimos qué está pasando dentro de nuestro cuerpo? Sé que hay un montón de exámenes, uno puede pensar, bueno, para estar bien necesito mucho dinero para hacerme los exámenes, para después comprarme lo que me tengo que tomar, pagar el médico, la consulta, bueno, ya listo, mejor me quedo así. Es toda la razón, es verdad. Hago una pausa en esta conversación para hablarte de OpciónYo.com. OpciónYo.com es una plataforma donde puedes hacer terapias psicológicas a través de videollamadas y no solamente eso, vas a poder conseguir masterclasses y una comunidad que está de alguna manera atendiendo su salud mental así como quieres hacer tú, pero que todavía no te has atrevido a dar el primer paso, porque eso sí, somos expertos en poner excusas y obstáculos de no, yo ahorita no puedo atenderme, yo ahorita no puedo estar revisándome ni estar en esa de autoconocerme porque tengo muchas cosas que hacer. Y te cuento que si uno está bien, todo lo que está a tu alrededor estará bien. Así que hay que ponerse de primeros en la fila y atendernos y cuidarnos y OpciónYo es una herramienta importantísima para ese camino de bienestar que tanto has querido comenzar y que todavía no te has atrevido a hacerlo. Así que de la mano una consultora de bienestar vas a poder estar en buenas manos para comenzar el camino con el profesional que necesites para atender ese tema que necesitas pues ver desde otro lugar y conseguir soluciones a través de la ayuda psicológica. Así que en la descripción de este episodio te voy a dejar el link de OpciónYo que con tan solo hacerle clic vas a ir directo a comenzar tu camino de bienestar. Junte los amigos de OpciónYo que tu bienestar es su prioridad. A ver, yo primero me era un estudio básico de sangre que en Estados Unidos lo paga el seguro en México que mide el cortisol. El cortisol se mide a las 8 de la mañana es un estudio en sangre no es muy caro y ahí podemos saber cómo estás si estás ya empezando a producir mucho cortisol o ya te quemaste y ya estás en bajo cortisol. Eso nos da un indicador. Segundo, un estudio básico hormonal es importante ver tus hormonas masculinas y femeninas para ver dónde estás parado si tienes menopausia perimenopausia para ver qué te vamos a dar y hoy un estudio básico de sangre una química sanguínea una biometría lípidos pero yo hago un estudio de epigenética que no es caro que es una muestra de pelo de tu nuca que de hecho te lo hice a ti que se manda a Alemania en un escáner y te dice hoy tu estilo de vida. ¿Cómo pueden ver eso en un pelo? Si hoy Jesucristo tuviéramos un pelo de él sabríamos yo digo que si tuvo novia si era vegano o sea si decía mentiras si se ponía mal humor porque el pelo es un biomarcador que no se destruye se guarda con el tiempo y recibe la información de energía también y es donde hay el recambio hormonal donde se guarda la toxicidad donde se guarda la reserva de minerales entonces ahí podemos saber tu ADN está en el pelo ahí lo podemos saber que es lo que estamos midiendo Increíble ese examen y ahí entonces si se puede ver absolutamente todo lo que está pasando en tu cuerpo tú me lo viste tú leímos juntos Puedo saber qué alimentos te están generando cierta sensibilidad que te está generando inflamación cansancio migraña eczema alergia podemos saber si duermes sales sueño emociones estrés qué vitamina mineral antioxidante y omega necesitas específico en ese momento de tu vida porque va cambiando somos energía y vamos cambiando también podemos saber si tienes un microorganismo en la microbiota intestinal alguna cándida hongo parásito podemos también saber si tienes radiación que ningún estudio lo mide y que no hacemos caso sí y por último también puedo saber tus aminoácidos si estás perdiendo tu memoria tu atención entonces aminoácidos que son las proteínas son las proteínas son estos bloques que forman las proteínas están hechas de aminoácidos y los aminoácidos hay por ejemplo triptófano es un aminoácido que convierte en serotonina y melatonina nos ayuda a dormir ahí se ve la glutamina es un aminoácido que ayuda a sellar la barrera intestinal ahí se ve entonces hay que saber interpretar de qué careces para decirte qué estás viviendo qué estás somatizando o poder darte los pilares a tiempo para poder revertir y que no caigas en un padecimiento o en una enfermedad claro que es lo que queremos que llegar a viejos pero sin estar padeciendo sí todas estas enfermedades que ya conocemos y que la humanidad ha estado sometida a ellas porque podemos vivir muchos años pero cómo exacto la medicina tradicional ha logrado combatir la mortalidad pero no la morbilidad entonces hoy vivimos muchos años sobre todo la mujer vive 10 años más que el hombre pero mal entonces yo quiero vivir hasta los 100 no sé tú pero para mí si bien está bien tengo muchos si vamos a estar bien si vamos a estar bien entonces ahí es donde vamos a meter el sueño manejo del estrés la respiración la meditación los antioxidantes las células madre los péptidos el reemplazo hormonal natural la vida social estos vínculos que nutren a tu ser el ser humano no está hecho para estar solo se muere antes oye Nathalie y el alcohol el alcohol el mejor alcohol es el tequila y el mezcal y no porque soy mexicana yo creo que aquí hay cierta preferencia estoy sintiendo algo porque el alcohol por ejemplo un gramo de alcohol son 9 calorías el doble que la proteína que el carbohidrato y calorías vacías que te roban tu zinc que es un mineral para las hormonas que te inflama y te rompe y te hace intestino permeable es un estimulante que altera el sueño pero el tequila y el mezcal no tienen carbohidratos no tienen azúcar vienen de un grano muy limpio del agave que tiene fibra entonces no sube los niveles de glucosa entonces es muy interesante lo que hace en tu cuerpo sin embargo obviamente el alcohol tiene efectos secundarios sobre todo en el hombre cuando el hombre va envejeciendo yo le digo que se vuelve como Santa Claus aunque se enojen conmigo porque se vuelve panzón le crecen las chichis se vuelve pierde músculo y se vuelve enojón un poquito o gruñón y a qué se debe esto que pierde su testosterona y se convierte en hormona femenina en estrógenos ¿por qué? porque la grasa visceral del hombre roba la testosterona y la convierte en estrógeno hormona femenina por eso le crece la mama por eso tiene cáncer de próstata y el alcohol es lo que hace el alcohol al robarse el zinc de tu cuerpo y al alterar tus hormonas hace que tu testosterona se vaya a hormona femenina igual en la mujer entonces no queremos también abusar yo digo que el hombre puede dos copas al día es lo que dicen y la mujer una tenemos más estrés nosotros oye vale pero entonces siempre salimos mal nosotras comiendo es cierto y el vino es muy bueno el vino tinto el pinot noir tiene mucho antioxidante resveratrol sin embargo es azúcar entonces ojo hay que saber cuándo, cómo y dónde y con quién ahora los suplementos ¿cuáles son esos suplementos Natalie? que tienen que estar en tu día a día no importa lo que pase en tu cuerpo pero que tienen que estar contigo me gusta esa pregunta porque la gente ya no sabe ni cómo empezar ya no, no, no pero es que yo te digo yo me voy de viaje Natalie y yo ya o sea cada vez es más grande el sitio donde yo pongo los suplementos son potes y potes y la cajita y la cosa son demasiadas pastillas tienes toda la razón sí bueno yo digo que siempre los pilares de la salud diría que siempre tiene que haber un omega un omega 3 o un omega mix omega 3, 6, 7 y 9 ¿por qué? porque nuestro cerebro es 60% grasa tus neuronas necesitan conectarse ese es el único que no me tomo no mielina tú me lo mandaste pero no lo tomo la piel es un antiinflamatorio ayuda a la cicatrización a evitar un coágulo evitar un trombo te adelgaza la sangre de una forma natural en vez de usar una aspirina entonces te va a subir tu colesterol bueno te va a bajar el malo te va a bajar los triglicéridos te va a volver más inteligente 40% de tus retines omega 3 oh Dios piel lubricación sangrado en cías labios partidos la gente tiene las mucosas secas ojos secos piel seca entonces primero lubricante omega y hay una dosis te puedes tomar un gramo diario de omega 3 o medio gramo depende de cómo salgan tus análisis pero no hay sobredosis no hay sobredosis te puedes tomar dos sí te puedes tomar dos y también te vas a volver más inteligente de lo que ya eres y tu omega mix para que tengas la piel divina el pelo divino etc el segundo pilar y comer muchos alimentos ricos en omegas pescados de agua fría ricos en omega 3 chía linaza aguacate aceitunas nueces semillas de girasol buenísimo sardinas para el cerebro segundo pilar te diría que hay que tomar un antioxidante porque es el escudo protector de la célula hoy nos enfrentamos a muchos radicales libres mucho estrés mucha oxidación por todo nuestro estilo de vida entonces esto protege tu célula contra cataratas envejecimiento prematuro manchas en la piel cáncer etc que es un antioxidante ahí podría ser por ejemplo el resveratrol en cápsula es un antioxidante que activa las sirtuinas ya va a activar la basura celular que se limpia las células zombie se las lleva entonces el resveratrol me gusta muchísimo el zinc es un antioxidante muy importante que ayuda al sistema inmune al olfato a la audición a todos los sentidos cuando pierdes sabor y olor te falta zinc ya lo saben después de COVID después de COVID fue el zinc exacto vitamina D3 es un antioxidante también es una vitamina y es un antioxidante selenio es una vitamina y es un antioxidante hay muchos que vitamina C es una vitamina y es un antioxidante ya entonces podemos ir rotando tomar vitamina C selenio zinc resveratrol o comprar un multi antioxidante que tenga vitamina A C E claro y la clave también siento que donde nos perdemos un poco es en el en la cantidad ¿cómo es que dice? en la dosis pues no porque cuando compras un selenio ya trae la dosis correcta cuando tomas vitamina C normalmente es un gramo ¿me entiendes? y no te hace daño si tu intestino está bien lo vas a absorber y si además lo complementas con una buena dieta rica en antioxidantes como son los polifenoles los morados por ejemplo alcaparras aceitunas moradas verdes el cacao es un antioxidante todo lo que es morado sirve la morada oye te escuché decir una vez que agarrábamos el chocolate oscuro y que lo bañáramos en aceite de oliva y te activas los polifenoles del cacao del chocolate entonces el aceite de oliva es un antioxidante todo lo morado piensa en el morado es antioxidante cerebro ciruela uva betabel berenjena cebolla morada col morada entre más pigmento tenga el alimento más te va a proteger a ti contra envejecimiento que maravilla tanto que aprender entonces ya hablamos de omegas ya hablamos de antioxidantes yo te diría que el tercer pilar es un multimineral que tenga zinc selenio yodo potasio magnesio ¿por qué? porque todos los minerales son los catalizadores los que van a echar a andar todas las reacciones de tu cuerpo entonces si yo no tengo un mineral mi cuerpo empieza a estar deficiente el doctor pauli que ganó premio nobel dice con una baja de algún mineral disminuye 50% tu metabolismo entonces el cromo regula la glucosa por ejemplo wow entonces yo creo que un multimineral un multivitamínico también es muy bueno porque tiene el complejo B que ayuda al estrés al infarto a la salud cardiovascular a la memoria a la depresión mucha gente está deprimida y le falta B12 claro exacto no es precisamente por cómo va la vida o le tiembla el ojo o se contractura entonces un buen multivitamínico o un buen complejo B y multimineral es como este tercer pilar que nos va a ayudar a poder enfrentar todo lo que vivimos día a día empoderar a darte esta resiliencia orgánica para que no vayamos envejeciendo cuando tú llegas conmigo y que me dice a los 60, 70 Natalia ya no huelo y es muy tarde porque llevas 25 años sin zinc ¿sabes? ya entonces podemos ser jóvenes y construir esta reserva para hacer frente a cada evento de la vida y envejecer en cada etapa de la andropausia a menopausia con un poquito más facilidad de transitar importantísimo lo que estás diciendo entonces ¿qué será? que uno empiece a tomar este tipo de suplementos a los 30 años 35 desde los 25 perdemos colágeno yo tengo mujeres jóvenes que no tienen apetito sexual desde los 25, 30 que tomaron anticonceptivas mucho tiempo tuvieron bebés los bebés les robaron su materia prima nunca se las devolvieron ¿sabes? sí, sí, sí no y es bueno también aclarar que cada cuerpo es un mundo exacto y que esto es son recomendaciones genéricas exacto y que hay maneras de medirlo y ver realmente qué es lo que necesita tu cuerpo porque lo chévere de estos exámenes que estabas hablando y que estabas comentando es que puedes ver qué es lo que te hace falta para saber qué es lo que tienes que tomar es una ruta es un mapa yo ya no te voy a prescribir algo que tu cuerpo no necesita o te voy a saturar o yo puedo saber si me dedico más a tus aminoácidos a tus antioxidantes a tu microbiota a la radiación al sueño a tu estado de ánimo qué bonito no está increíble yo con Natalie puedo hablar 33 horas Natalie está aquí corre acaba de salir su libro y anda bueno pues por toda la ciudad agasajada y hablando del libro y entrevistada entonces hablemos del libro el método de las 13 R repara, regenera y recetea tu cuerpo tu mente para lograr el bienestar integral se consigue en Amazon qué puede conseguir la gente aquí Amazon, Gandhi, Porrua en mis clínicas en todos lados la verdad está ahí lo interesante del libro es que hablo mucho de la medicina mente-cuerpo y yo no soy lo que como soy lo que toco soy lo que siento soy lo que respiro soy lo que experimento somos moléculas de emoción la salud mente-cuerpo y cada emoción se roba un mineral y cada emoción te desgasta entonces si hoy puedo entender esa relación mente-cuerpo y esa nutrición cuántica que hablo al final de a ver qué quieres colapsar cuál es tu nuevo yo si tú vienes a consulta conmigo y traes una enfermedad y estás casado con la creencia que esa enfermedad te va a matar aunque te dé yo células madre te vas a morir entonces tenemos que romper esas creencias de dejar atrás esa basura esa reprogramación que nos limita para optimizar nuestro potencial humano y la optimización del potencial humano es sanar tus emociones sanar tus vínculos perdonar perdonarte que es muy importante es muy difícil es tan importante es la rueda del bienestar Erika y además eso que uno no sabe hasta dónde puede llegar esos pensamientos que están en tu cabeza que no te llevan a ningún lado positivo tú no sabes hasta dónde eso puede impactar tu cuerpo tu relación con la vida yo estoy hablando hay una doctora que se llama la doctora Marina Castés que habla de la psiconeuroinmunología y qué es eso que todo está conectado y que sabiendo esto no es para que se alarmen todo lo que estás diciendo hoy aquí Natalie lo que tienes en tu libro no es para que se alarmen es para que se hagan responsables de su cuerpo de su vida los genéticos los genéticos los genes no tienen la culpa como que no es que mi familia rondó tal enfermedad por tanto tiempo bueno ya va podemos tomar agencia a mí me gusta mucho ese término ahora tomar agencia de tu vida me gusta lo que dices y eso va con la frase que dice tus genes no determinan tu destino tu estilo de vida si las balas de la pistola son tus genes quien dispara el gatillo eres tú así que toma responsabilidad super ok donde te conseguimos Natalie tú das sesiones tienes tres clínicas distintas tienes alianzas con doctores maravillosos en todas partes del mundo tenemos un instituto a nivel medicina mente cuerpo donde capacito a doctores médicos y gente digamos mortales que quieren mejorar su salud que en línea digital universidad muy bien un instituto tengo las clínicas en e-commerce varios libros recetas y siempre estamos en todas las redes sociales compartiendo en youtube en mi podcast las tres R's para compartir información gratis para que la gente pueda llevarse a la cumbre de su bienestar este acompañamiento de la mano para que se sienta acompañado y tranquilo y tú como consigues ese equilibrio pues trato de meditar todos los días respirar hacer yoga pilates y cardio voy rotando mis ejercicios dentro de todas las cosas que tienen que hacer tus hijos la casa nietos tienes nietos tengo dos si esto lo están escuchando vayan a youtube y tienen que verla y creo que es la actitud de vida también tú siempre lo dices en todas tus entrevistas es cómo te visualizas hoy a dónde vas tu meta cómo te ves en un año en 5 en 10 que para mí es muy importante siempre tener clara mi realidad y trabajar hacia ello en mi vocación creo que tengo una misión y tengo que hacerla y eso venimos sí y que bueno Dios bendiga tu misión tu bienestar para que nos vayas guiando y bueno Natalie te dejo para que puedas seguir haciendo todas tus todas tus diligencias y todo lo que tienes que hacer feliz de haberte tenido hace un ratico espero que sea la primera conversación de muchas y ya saben que tienen el método de las 3 R y síganla porque tiene información increíble feliz de conocerte ya en persona Natalie gracias Natalie Marcus en Defensa Propia en Defensa Propia fue presentado por Opción Yo la primera comunidad latina de bienestar en Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta con música original de Pararrayos Estudios yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia y Jesús Acosta Propia y Jesús Acosta Propia su actitud rápida y Jesús Acosta Propia y Jesús Acosta Propia Gracias.